Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Como verán, estoy en un auto. Estoy conduciendo, manejando en Europa. Auto del topo, no. Alquilado. ¿Es el topo millonario acaso para pagar el alquiler de un auto? Pues tampoco. Les voy a contar algunos topotips que hice para viajar con un auto alquilado. Bueno, me alquilé un auto en una compañía que se llama Del Paso. En realidad no elegí la compañía, sino que la busqué en donde busco la mayoría de los viajes, que es entrip.com, que es una agencia china. Esto no es nada de publicidad, nada por el estilo. Cuento lo que es mi vida y cómo fue la experiencia. Por la duda que me ve, topo, estás entongado por alguna agencia. No, 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 no. Pero bueno, el alquiler estaba en la página de Trip a 6 dólares por día. Un fiat march. Bueno, dije, vamos que va, una semana. Mi idea era hacer lo que precisamente hice, que es ir hasta Portugal a ver a mi prima, buscar la Carla que estaba allá y después ir al Peñón de Gibraltar. Que son videos que por ahí vieron o que por ahí vean más adelante. Depende cuándo meta este en toda la edición. Cuestión que, bueno, voy a buscar el auto al aeropuerto. Yo creyendo que estaba en uno de los lugares donde te alquilan autos en el aeropuerto. Pero no, te va a buscar un chabón a la puerta, agarra y te lleva en un shuttle, en un micro, hasta el lugar del alquiler. Que está como en las afueras, son como unos galpones medio clandestinos, no sé qué onda. Y ahí cuando llegué me dicen, bueno, perfecto, el registro argentino, sin necesidad de mostrar registro internacional de la ACA, todas esas cosas que muchos se sacan, no hizo ni falta. Registro Made in Lanús, con ese mismo, estoy manejando acá por las Europas. Pasaporte, la reserva, pum, me da el auto. Y me dice, tenés dos opciones. Una es, dejar un depósito de 1.600 euros, que después cuando entregues el auto y vemos que no haya pasado nada, te lo devolvemos. O pagar una caución por 136 euros. Y ahí es como que decís, uy, qué carajo algo, porque tengo un accidente. Y el chabón medio que te ceba te dice, mirá que si pasa cualquier cosa, que nosotros acá te protegemos. Bueno, dije, bueno, vamos a probar los 1.600 euros. Obviamente, que es mi tarjeta del credit cop. No pasó, no tenía cupo. Entonces opté por la opción del seguro. Y me dice, bueno, dame tu dirección y para dónde vas a ir. Y ahí creo que cometí un error garrafal, porque le dije, voy a ir a Portugal. Y me dice, ah, vas a ir al exterior. ¡Pum! 9 euros más por día. ¡No! ¿Para qué botonielo? Que no sé si por ahí el auto tiene un geolocalizador, y saben que estuve en el extranjero y no avisé, y me pueden llegar a cobrar después. Encima le dije, pero los días que no voy a Portugal, también te los tengo que pagar, porque hay días que voy a estar en España. Sí, sí, también, bueno, me vieron la cara y me cobraron. Cuestión que si van a alquilar un auto por lauda, no digan que van a ir a otro país. Lo que sí me dieron un auto grande. Yo había alquilado un Fiat March, que es mucho más chiquito, y me dieron un Citroën C3. Me dijeron, no tenemos del otro, te ampliamos un auto más grande. Que acá es la gasolina más barata de todas. Está 1,50 euros. Miren esto, qué locos. No hay empleados en la gasolinera, por eso me sé tan barato. Estoy recortando un plano 95. Ahora bien, ¿en dónde viene la conveniencia? ¿En dónde viene el topotip? Puse el auto en una aplicación que se llama Blablacar, que es viajes compartidos. ¿Vos querés viajar a tal lado? ¿Querés viajar de Málaga a Madrid, por ejemplo? Con mi caso, de Málaga a Lisboa. Bueno, lo pones ahí, y hay alguien que está buscando viajes de Málaga a Lisboa, y te dice, bueno, vamos. Pones un precio en común y lo llevas. Y también parando en las intermedias, por ejemplo. Dejé a dos personas en Sevilla, levanté dos personas de Sevilla a Málaga. Cuestión que entre ida y vuelta, tanto a la ida, como a la vuelta, que encima la traje a Carla, me terminé siendo ahí 120 dólares. Es decir, gasté 150 dólares entre nasta y peaje. Más unos 250 alquiler, son 400 dólares. Pero, gané unos 120 dólares con el Blablacar, y terminé ahorrando los pasajes micro, que si hubiésemos sacado micro para ir a Portugal, micro de vuelta, y qué sé yo, ir de Málaga a Portugal costaba más o menos unos 60 dólares. Entré de vuelta eran 120 dólares. Y Carla, que después volvió conmigo, hubiésemos gastado 180 dólares en todo ese trayecto. Bueno, habré gastado de más unos 100 dólares. Pero también fuimos al Peñón de Gibraltar, así que habría que descontar el viaje acá al Peñón, que eran como, creo que unos 10 dólares, una cosa así. Ir a 10 dólares vuelta, son 20 dólares. Entre los dos son 40. Más o menos, quedamos empatados y tenés la comodidad del auto. Podíamos manejarnos a nuestros tiempos, salíamos a nuestros tiempos. Está bien, terminás cansado, sí. En el micro por ahí podés ir haciendo otras cosas, podés ir editando. Pero la verdad que a mí manejar me gusta. No me gusta todo, todo el tiempo, pero en un viaje así está bueno, está entretenido. Y te da la experiencia de haber visto los paisajes, de haber manejado tu tiempo, de salir a la hora que quiera. De dejar los bolsos acá, por ejemplo, nos quedamos en un hostel y pudimos dejar los bolsos acá en el auto sin tener que depender del horario del checkout y qué sé yo. Después tenés el costo del estacionamiento, sí. Pero, por ejemplo, en Lisboa lo terminamos dejando en un supermercado Lidl y dejamos ahí el autito y no nos cobraron. Pero bueno, lo de Blablacar la verdad que lo recomiendo muchísimo, así como recomiendo Couchsurfing para quedarse en las casas. Que creo que por ahí voy a hacer un video ahí contando cómo es eso, cómo fue mi experiencia, que hace como 15 años que lo uso. Pero Blablacar fue la primera vez. Los compañeros de viaje, muy diverso. Está bueno también porque viajás con gente muy así, diversa y personajes. Encima que a la ida yo estaba agarrando el auto por primera vez, medio que no le agarraba la mano y veía las caritas de los otros viajeros un poco preocupados. Pero bueno, nada, así estamos volviendo. Y encima estamos acá yendo camino a la costa, que es una hermosura. Encima días increíbles. No sé si es, creo que sí, siempre el tiempo es así acá generalmente. Pero unos días que el verano ha llegado. Arrepentido de haberle sacado el seguro porque, bueno, neto, 10 kilómetros que faltan para llegar a entregarlo. No ha pasado nada, pero igual siempre supe que los de esos seguros te regarcan. Lo terminé pagando, ¿qué le vamos a hacer? ¿Conviene pagarlo o no conviene pagarlo? Ustedes me dirán, ¡eh, hablo español, hablo español! Eh, sí, voy guardando el equipaje. Ah, no sé, sí, sería un golazo. ¿Qué costa? Nos llevan el equipaje en el... Ah, sí. Es con seguro... Yo lo pagué el seguro, así que... No va a tardar nada, si va con la llave dentro... ¡Bárbaro! Se ve que son todos estadounidenses porque nos hablaron en inglés. Pero bueno, ahí nos están esperando porque ahí quieren un shuttle y se llevan hasta el aeropuerto. Bueno, acá ya el auto entregado. Y ahora nos vamos a tomar el tren para el centro de Málaga. Pero bueno, no lo vamos a mostrar en este video. Nada más les quería comentar un poco cómo es el tema de alquilar un auto en Europa. La última parte del viaje la quise disfrutar así. Gastarme unos morlacos. Espero que las monetizaciones de los videos que hice me ayuden a compensarlo. Y cuando llegue la tarjeta, taca, taca, pagar todo. Porque si no... Gente, espero que les haya gustado este mini capítulo topotipteano. Si quieren más capítulos así, que les dé ahí consejitos y truquitos para hacer los viajes y amortizar los costos. Y que es, en definitiva, lo que me permite viajar siendo un monotributriste. Háganmelo saber en los comentarios. Se los quiere y nos vemos la próxima.